Buscamos gente random, let's go Vamos a intentar ligar con esta chavala que es de Inglaterra I'm from España Suscríbete, dale a like, suscríbete, dale a like Utiliza el código ARTA O si no te matare y de a tu casa Quiero en este video 25.000 likes Y ahora sí, seguimos con el video Ahora vamos a preguntarle si tiene novio Do you have boyfriend? Uh, no, why? Vamos, vamos, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, chicos Camino libre I'm 19 And you? I'm 14 No, tiene Bueno chicos, y así es como ligar por internet Nivel 66 Pero este hombre es satanás Solamente me falta encontrar a Messi Y a Donald Trump en la autoridad de Fortnite ¿Amigo? Hello Hello, where are you from, my boy? I'm from Germany Eh, un alemán Tente, un alemán ¿Te gustan? Do you like salchiches? Se ha acabado de salir Chicos, se ha acabado de salir Acabo de abandonar el grupo Acabo de abandonar el grupo Que le he dicho solamente que si le gustan las salchichas Estoy preparado para el... ¿Qué es eso? No ya da Este es un chino o algo No ya da No ya da Tengo miedo Hello Bueno, este hombre va a hablarme En el idioma de hacer así con el micro Chavales, es otra chica Es otra chica Aquí podemos demostrar Que tan buenos somos ligando Ya lo habéis comprobado Sí, buenísimo Primero La conocemos Where are you from? I'm from Poland From Poland Oh, beautiful country Say Paco guapo Nah, tío Es que Es que Esto no es una chica, tío Es No sé Es una oveja de Polonia Yo qué sé, tío ¿No se va a hablar o qué? Enamorada No 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 me fastidies Bro Hermano Skull Trooper morado, chavales Skull Trooper morado My friend Do you speak? Woo Woo Eh, what's up, bro Where are you from, bro I'm from Poland Ah, Dinamarca Beautiful país Vamos a intentar ligar con este también How do you have the Skull Trooper? I bought in Poland Dice que lo ha comprado Eh, o sea Le he preguntado que Cómo tiene el Skull Trooper morado Y me ha dicho que se lo ha comprado No, no, no It's a boat account O sea, le voy a decir que es una cuenta comprada Básicamente Pi, 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 pi One versus one One versus one, bro One versus one One versus one Se ríe de mí One versus one, one versus one One versus one Hola Oh, por fin un español, tío Vamos ¿Qué tal, tío? Bien, bien, todo bien Ostras Bueno, te has cambiado un poco la voz, ¿no? ¿De España? Sí, ¿y tú? Al Perú Grande, peruano Decían que este país no existía Pero Perú es el amor de mi vida, guacho Creo que acabo de decir todas las palabras Chilenas, mexicanas, argentinas Menos peruanas, ¿eh? Sí A ver, dime algo en peruano Así un insulto tan guapo A un amigo le dice causa Causa, come la comida Gausa, gausa Sos una gausa, reputo Chavales, pero ahora es tiempo de hacer La maldita locura de este vídeo Ahora mismo voy a poner en mi Discord Que estará en la primera línea De la descripción Una partida privada Y al suscriptor Que le toque conmigo, pues Pues le toque conmigo Dentro partida Hello Hello, hello ¡Ay, que es nivel uno! ¡Es nivel uno, chicos! ¡Es nivel uno! A este le podemos trollear de una manera que flipas ¡Manguero! Hello Hello ¿Quién es? ¿Harta? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo ¿Hola? ¡Harta el de Chuu! Hola, hola, hola ¿Hola? Hola, hola No me lo creo No me digas que eres harta, por favor ¡Harta! Señor Banquito, cálmate, cálmate, por favor ¿Eres real? Que sí, que sí, hombre Si son mis partidas privadas Pues claro que son reales No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué te has metido en las partidas privadas? ¿En Discord o en Instagram? De Discord Me había pasado el código No sabía para qué era No, no Voy a echar una foto Voy a echar una foto Pobre chaval, tío Está súper emocionado, tío Es que normal, tío Le toca con la persona que está hosteando esto Y yo también fliparía, la verdad ¿Puedo grabar? Sí, sí, grabar Grabar todo lo que tú quieras, tío Hay que ganarla ¿Está grabando para tu canal? Sí, obviamente Sí, sí Pero ¿cómo no voy a estar grabando Si son mis partidas privadas? ¿Cómo no voy a estar grabando? Señor Maquito, piensa un poco Vale, chicos Ahora mismo estoy silenciado Y después de la partida Le vamos a agregar A ver cómo reacciona ¿Sabes que sé dónde vives? Me puse a investigarlo y todo Y creo que sé dónde vives Algún día iré a verte ¿Cómo que sabes dónde vivo? Es en Valencia, que sí Sí, pero eso Eso porque Todo el mundo lo sabe Porque yo muchas veces He estado en Valencia Hecho quedadas No No, que lo descubrí yo Me puse a buscar por el Google Maps Sé dónde es Sé dónde es, creo, eh A ver, ¿qué tío? A pasarme con mi madre A ver qué me dices Cibado Pues... No, no lo quiero decir No lo quiero decir No, no, no Dilo ya Porque es que literalmente Es que me se va asustando Vives en... En la... En Valencia ¿Cómo? Hermano Hermano Hermano, hermano, hermano Este hombre ¿Quién eres? Pues MM ¿Quién voy a ser? ¿Quién eres? Eres el detective de la NASA Pero que acabo de decir mi ciudad O sea, esto lo veréis censuradísimo Pero que acabo de decir mi maldita ciudad Me están disparando Harta, harta, harta Hermano, hermano Me da igual ahora mismo Me da igual Me da igual que te estén disparando O sea, sabes dónde vivo O sea, sabes dónde vivo O sea, sabes dónde vivo la ciudad Eh, si me dices la calle Me voy Pues la calle es... Me voy No quiero No quiero Es esa, que sí No quiero Es esa, la tengo aquí apuntada A mi derecha, de verdad No quiero No quiero No quiero No quiero jugar con este hombre más No quiero Está puto loco O sea, sabe mi dirección Ahora mismo podría venir a mi puta casa O sea, no sois conscientes de eso Me da mucho mal rollo Me da un puto mal rollo Me da un puto mal rollo Que se... O sea Sabe mi maldita dirección Una persona que se ha metido en mis malditas privadas Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo ya Chavales Dónde pone añadir amigos Fijaros lo que pone Jugadores recientes Mister Maguito Añadir amigos Silenciar Y bloquear Vamos a mandarle petición de amistad A este hombre Y vamos a hablar con él Mira, vamos a jugar A un creativo Si me ganas Te dejo agregado Pero en mi puta vida Me voy a unir a ti Pero por qué Pues por qué Por qué Porque sabes mi puta dirección Con toda la manita precisión Que ahora mismo Podrías estar en mi casa Detrás del croma O sea Hago así Hago así Y estáis detrás de aquí Hola Muy buenas tardes ¿Qué tal? Mira, esto va a ser fácil El que gane 5 El que gane 5 Y también me has dicho Que eres manco Bueno, a lo mejor Eso de que eres malo Es verdad Toma ¿Tú crees que estás cerquísima? Eh No, no, no Bien Estoy muy cerca O sea, literalmente 2-0 Y puedo tener agregado A un puto sociópata ¿Tú crees, chaval? ¿Tú crees? Literalmente O sea Es muy bueno ¡Vamos! O sea, literalmente Me voy a poner En puto modo mazo Tabu que tengo yo Porque jamás Vas a tenerme agregado O sea Mira, te lo digo de verdad No es que no vas a tenerme agregado Ni para atrás, chaval Me vas a tener agregado Y lo sabes De verdad No me vas a matar No, no No, no, no Por favor, por favor Por favor, por favor Que no le voy a matar Dice O sea, yo a ti Te lo prometo Por mis padres Es que yo a ti no te agrego No, no ¡Vamos! ¡Vamos! La remontada empieza Sí, sí, eso es Cárgate la mesa Cárgate la mesa Porque es que la vas a palmar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Harta va a remontar a este hombre Harta va a remontar a este hombre Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo No Soy buenísimo, chicos Recordarme ¡No! Pero como me está haciendo Tanto daño O sea, como me ha hecho tanto daño ¡Bien! ¡Sí! Como gane esto Me tendrás que agregar, eh ¡Pues toma agregar! ¡Toma agregar! Madre mía Es bueno, tío O sea, antes me ha estado diciendo Que es malo Y me ha metido 6 Muy bueno ¡Eh! Pero yo corto no me quedo, eh Yo corto Yo creo que viene a ser corto De bueno no me quedo, chicos De bueno yo corto no me quedo Va, chaval Para tu casa O sea, literalmente es que No vas a subir en tu vida El high ground este Este chaval Es que no va a pillarlo O sea, no va a pillarlo Es que no va a pillarlo No puede ser No puede ser ¡Let's go! 4-4, chicos Le tengo que ganar 100% Le tengo que ganar 100% Vale Voy a jugar súper táctico Te tengo que tener agregado No puede ser No puede ser No le doy, no le doy No le doy ¡Súper táctico! Vas a jugar a lo campero Como salgo de aquí Como salgo de aquí Como salgo de aquí ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Vamooos! ¡Sí! Ahora me tienes que aceptar, eh Pues amigos Añadimos Happy Games a este hombre En mi día de suerte La has cagado ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!